Mertur Brecht, el mostrar debe ser mostrado. El propósito del teatro brechtiano no es el enredo emocional del público. El actor no desaparece detrás del personaje, no oculta su opinión acerca del personaje. Incluso muestra que no está de acuerdo con lo que dice y hace el personaje. Muestra al público que él está mostrando. E incluso que lo está mostrando todas las noches. Que no es un acto único, sino repetitivo. Algo largamente ensayado para exponerlo ante un público. Que no es algo que pasa en este momento, sino que ya es algo del pasado. Suena complicado, pero teniendo alguna práctica en este estilo de actuación, se entiende a qué se refiere. El poema de Bertur Brecht, el mostrar debe ser mostrado. Cuando ustedes muestran las diferentes actitudes de cómo los hombres se comportan, no olviden la actitud del mostrar. Para todas las actitudes, la actitud del mostrar debe servir como base. Antes de mostrar cómo alguien traiciona, o cómo los celos se apoderen de él, o cómo efectúa un negocio, miren al espectador como si le dijeran, Ahora pon atención, ahora este hombre va a traicionar, y así lo hace. Así se comporta cuando los celos te apoderen de él. Así actúa cuando hace negocios. De este modo, su actuación conservará la actitud del mostrar, del presentar de algo preparado. Así muestran ustedes que lo que están mostrando, lo muestran cada noche. Y que lo han mostrado ya muchas veces. De esta manera, ustedes mismos, permanecerán visibles detrás de sus personajes, como aquellos que los presentan.